Y vamos con este hermoso tema Otra inspiración Amores, tú tendrás, pero como el mío jamás Otro tema, el barrio Cruz Libertad Acuía Para mi día, el escuro y sinche Sigan compartiendo esta hermosa transmisión Vamos con este tema Amores, tú tendrás Eso, y van entrando las parejitas Las chicas como siempre, atrás Las mujeres adelante, sí o no chicas, vamos Eso sí Oye, los músicos no se mueven Alcen pues las piernas Vamos Este hermoso tema De mi Cruz Libertad Acuía Y para la familia, Barzola Blancas A ritmo de la guajla Porque siempre, siempre, tú, mi amor Hablando por echarte Agarra tus cosas de otra vez Y vete, pues, mi amor Que nos entendemos mejor así Porque siempre, siempre, tú, mi amor Hablando por echarte Agarra tus cosas de una vez Y vete, pues, mi amor Como siempre, tenemos mejor así ¡Ay, sé! Amores, tú, tendrás Pero mi corazón no, no, no Un amor sincero yo encontraré A mi Cruz Libertad Con todas mis fuerzas rogaré A donde tú vayas Que es muy feliz Amores Amores, tú tendrás Pero el combo de una liberteña Eso jamás Sí o no, liberteñas Que siempre, siempre, tú, mi amor Hablando por echarte Agarra tus cosas de una vez Y vete, pues, mi amor No nos entendemos mejor así Porque siempre, siempre, tú, mi amor Hablando por echarte Agarra tus cosas de una vez Y vete, pues, mi amor Porque a tu lado Porque a tu lado No soy feliz Y como dice Amores, tú, tendrás Pero mi corazón no, no Un amor sincero yo encontraré A mi Cruz Libertad Con todas mis fuerzas rogaré A donde tú vayas No seas muy feliz Porque siempre Amenazas con marcharte Pues yo te digo Agarra tus cosas Y vete de una vez Amores, cariños Yo encontraré Aquí en mi barrio Cruz Libertad Con todas mis acos En carnaval Amores, cariños Yo encontraré Aquí en mi barrio Cruz Libertad Y esa casa goza El carnaval Chicos, ese guapido Eso sí Y así se goza y se baila El rico carnaval Bailando y gozando Nuestro arrastrado carnaval Bravo Muchas gracias La orquesta Juventud de Expresión Acoya 치� cambiar Luna Gràcies Miró Chcription C 넣고 Apo